Hoy os traemos la lata de Ho, que ha sido uno de los regalos de Reyes, de una amiga nuestra, de Inma. Gracias, Inma. Inma es la peor, pero le damos larga. Así que bueno, a ver si nos trae cosas buenas. Ya sabéis que viene la carta de Ho. La verdad que nos gusta mucho porque lo que es el dibujo... Bueno, ahora os lo enseñamos. Y viene cuatro sobres. Otra lata más. Qué bonita. Bueno, os enseño la carta de Ho. Fijaos. Es súper bonita. Muy chula. Está chulo el dibujo, ¿verdad? Sí, primero abrimos la de... ¿Te acuerdas en el Apagba? Te la abrimos Marsado, porque era la que más nos gustaba de Marsado, Ho y Necrozma. Necrozma es el que menos y luego pues bueno, no es tan de más tener Ho. No, la verdad que la ilustración está chachi. Y vienen cuatro sobres, X y... Sombras... Guardia... Bueno. ¿Sombras? Sombras dos y uno de... Albor de guardianes. Vale, pues tú decides. X y, ¿no? Vale. Vamos. Empezamos de lo más antiguo a lo más moderno, ¿no? Vale. Aquí vamos a recordar la colección de X y... Sí. Que esto ya casi ni se ve. Bueno, mira, es que no tiene ni código QR. No. Muy fuerte. Vale. A ver si tenéis suerte con esos códigos. Vamos allá. A ver si tenemos suerte nosotras también. Pues sí. Zorua, Esquido, Benípedes, Esprisci, Pikachu. Bien. Ah, está en español. Evolrefresco. Evolrefresco. Eh, Olivia, mira. Qué bonita la ilustración. Vivarell en... Reverse. ¿Es rara? Espérate. Sí, creo que sí. Genial, genial. ¿Y? ¿Y? Madre mía, es un nivel tal. Sí, bueno, esto no es holo ni nada, pero es un nivel tal. Vale, ¿por cuál quieres seguir? Por Guardian, ¿no? Guardian, vale. Justo iba directo a ese. Claro, está en español, ya decía yo. Los sobres también, el título que está en español. Pues a ver si sale algo. Ah, ¿la de Maja también era en español? Sí, Maja. Ah, vale, era en español. Era en español y salió... Y salió mucho. Os aconsejamos que veáis ese vídeo, de verdad. Porque vais a flipar. Bueno, la energía. Bueno, cinta elegida, guay. Empezamos bien, empezamos bien. Metan. Lefables. Machop. Elliot Tile. Murkrow. Sandrius da Lola. Machop. Sudogudo. Reverse. ¿Y cómo es rara? Bueno, pero... ¿Habías visto por ahí un brillo, a que sí? No, yo no lo había visto. Yo lo había visto y digo... ¿Qué pasa? Que por eso lo había pasado así. No sé. Bueno, a ver, vamos con Barney. Yo siempre pienso que nos va a pasar lo del Charizard secreto. Que ya que lo conseguimos ahí con tanta emoción, ya verás que sale en un sobre y nos comemos el segundo Charizard. Bueno, además, ¿no? A ver quién compras el Charizard. Pues una pasta. Ah, la canjeara Ibar Ninsa 2. Bueno, a ver. Ribbonbee, Kirlia, Mayla, Crabrawler, Morelun, Sandygast, Benípedes, Horsey, Kiawe. Mira, está chulo. Perfecto. Y... Butterfree. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y último sobre que mira, tiene a juego. Bueno, pues espero que este nos dé suerte porque... Por favor, diferentes maneras de destruir esta lata. Lo queremos ver en comentarios. ¿Cómo queréis que la lata se destruya? Por favor. Y lo de tirarlo por la ventana, no, porque eso ya se dijo en un vídeo. Entonces sería copiar. No, y no podemos tirar una lata por la ventana. Oh, sí. Que no, que no. Venga, la mejor forma de destruir la lata, le damos ahí un buen corazón. Simiseig, Wirlípedes, Guzmán, Miranwai. Muy bien, muy bien. Morelun, Charmander. Muy bien, muy bien. Oregon, Marin, Hot... ¡Uy, ve! Oh, Charmander, Rivers. Y por favor, por favor... ¡Ah! No puede ser, no puede ser. Nada, chicos. Bueno, pero han salido buenos partidarios. Me encanta tu forma de... Me encanta tu forma de consolarte, ¿sabes? Bueno, chicos, esperamos vuestros comentarios sobre formas de destruir esta lata de Ho, en la que no ha salido nada. Si vemos alguno original, lo grabamos. Así que nada, dad un buen like a este vídeo, porque ya hay que meter aquí retos guays. Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo...